Me está partiendo la madre Ya nada, creo que morí ¿Gasta el totem? ¿Gasta el totem? ¿Podemos usar ítems? Debo decirle a todos ¿Qué staff? Se gastó mi totem Gente, ¿podemos usar ítems? Me di cuenta, checa esto ¿De dónde sacaste los cerdos? ¡Se lo mató todo mi ganado! ¡Pero cómo! No sé qué dará, sí Voy a hacer otro asalto ¿Otro asalto? Bueno mínimo, estoy protegido aquí No me van a poder matar El jugador no está Es el momento de escapar No me la creo, está funcionando ¿Puedo moverme en bote? Que se joda la casa del jugador Soy libre No, que me voy a entrar ¡Ayúdenme! Ok, por fin llegué al end Es la primera vez que voy a matar al dragón XD, no se dio cuenta que lo enganché ¡Qué feliz estoy! ¿Qué pido? ¿Qué me mató? ¿Y cómo se se dio la casa? ¡Ayúdame! No, ma, Rubén Tu estas y subió mi video ¿Cuál es algo, me? ¿Qué? ¿De dónde sacaste un escudo? Es que el issue ¿Y qué quieres que haga? Yo qué sé, me va a matar No te preocupes, tengo una poción de daño Espérate, eso atraviesa escudos ¡Oh, fuck, es cierto! ¿Por qué no cae nada en la granja de mobs? ¿Qué pasa? ¡Rápido, todos huyan! ¿Qué? ¿Mis esclavos escapan con una cubeta? Me cago en mi madre y vuelvan aquí ¡Upsi! ¡No, pero no quites mi agua, desgraciado!